Este máster es un programa integral y de carácter interdisciplinar. Está dirigido a graduados en el ámbito de las ciencias sociales que quieran desempeñarse como consultor de asuntos públicos, lobby y diplomacia corporativa, tanto en el sector público como en el sector privado. Si no se dispone de título universitario o no se precisa de una formación tan ambiciosa, el alumno puede optar por el programa de experto en inteligencia y estrategia para los asuntos públicos. Si después desea continuar con el máster, siempre tendrá la opción de convalidar contenidos. La metodología del máster es online, con sesiones en directo, con más de 40 profesores. Además, será uno de esos profesores quien dirija el trabajo final de máster. Organismos internacionales, partidos políticos o asociaciones sectoriales y profesionales de representación de intereses son algunos de los focos de interés para los profesionales de asuntos públicos. La Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos es la única institución en España que integra la formación en el ámbito de la comunicación, la política y los asuntos públicos. Todas sus titulaciones están alineadas con los procesos y modelos de negocio que demanda el mercado actual. Los docentes y colaboradores son académicos y profesionales en activo. La formación se adapta a las necesidades y a los tiempos disponibles del alumno para el estudio.